En 10 tomos con casi 11 mil páginas se reparten los 70 mil escritos del filósofo José Ortega y Gasset, mismos que se presentaron en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde Fernando Sabater aprovechó para hablar de la importancia del escritor. Por otra parte, son amigos, niñas asociadas, forman la fundación y colaboran con ellos, y luego por la figura del PEC. Yo creo que en el siglo XX el PEC es, en muchos aspectos, una figura esencial para entender la cultura hispánica y probablemente gran parte de la cultura europea también. Es uno de esos españoles de dos mundos, de un grupo europeo y de un grupo americano. Uno de los primeros que tuvo esa falta de comunicación entre España y Hispanoamérica, hoy es habitual, porque además los transportes, la facilidad, los tratamientos, lo que nos hace que no sea como un editorio, pero en su época tenía esa vocación, tenía bastante, bastante de peñoso y de atentado. Ortega es una figura mayor en el pensamiento.